Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Akragero, con este video que me han pedido ya bastante acerca de Kabuto y porque apareció con el modo Senjutsu o con el modo Sanin o modo Sabe como lo quieras llamar. Hay que hablar varios puntos, que hizo Orochimaru cuando le quitó el poder y supuestamente este volvió a su forma original, pues parece que él absorbió su chakra, como él dijo yo no estoy afectando nada de él, estoy agarrando mi chakra que pertenece a mi. Kabuto tenía este poder, gracias a que él utilizó el cuerpo de Orochimaru muerto, de la serpiente que era blanca, muerto lo utilizó para mutar su cuerpo y así obtener parte del poder de Orochimaru. En este caso hay que explicar que este chakra era de Kabuto, pero gracias a Orochimaru, y Orochimaru como estaba todo madreado, decidió utilizar ese chakra parecido al de él o el de él mismo, pero era producido por el cuerpo de Kabuto, gracias a que él había mutado. Bueno, ya explicamos esto, ¿por qué perdió el poder? Simplemente dos puntos, se le llegó su tiempo como a Naruto, que recuerden que el modo Senjutsu de Naruto es de 5 minutos, o simplemente al ser absorbido su poder, este desapareció, porque gracias a que Orochimaru estaba dentro de su cuerpo, este mutó y pudo absorber el poder del Senjutsu, o pudo manejarlo el poder del Senjutsu por ser una serpiente, así como él dijo, yo ya no soy una serpiente, ahora soy un dragón, entonces yo ya entender que gracias a que él era una serpiente, pudo obtener este modo Senjutsu, entonces se puede explicar fácilmente que Orochimaru absorbió su poder, y como este estaba siendo parte del cuerpo de Kabuto cuando este estaba en modo Senjutsu, o sea con esa parte de su poder, estaba controlando el modo Senjutsu, lo perdió. Bueno, ¿por qué apareció con modo Senjutsu? Simplemente, ¿qué hace Naruto cuando hace el modo Senjutsu? Medita y obtiene el modo Senjutsu, ¿por qué? Porque absorbe energía de la naturaleza, en este caso Kabuto hizo lo mismo, meditó y absorbió el chakra de la naturaleza, es fácil explicar que esta situación se marque así, porque no existe otra manera para tener este poder, recordemos que este no es un poder de Orochimaru, es un simple poder que emerge de la naturaleza gracias a que eres un tipo serpiente, y puedes absorber el Senjutsu de las serpientes y convertes en un dragón, gracias a que tienes esta naturaleza. Lo mismo que pasó con Naruto, Naruto se estuvo transformando en una especie de sapo para poder controlar el poder de los modos Sani de los sapos, es algo similar, él apareció con esto gracias a que meditó, recordemos que su cuerpo no ha perdido la mutación, porque todo está en su sangre, sus células de Kami, sus células de Kimimaru, de Orochimaru, de Suigetsu, todas esas células están dentro de él, entonces son parte de su cuerpo, Kabuto ahora es esta persona, es un experimento andando, entonces él puede fácilmente copiar el poder de Orochimaru, porque él viene siendo como una especie de Orochimaru, perfecto, gracias a la mutación de todos estos personajes dentro de su sangre. Espero esta afirmación les haya llegado, les haya hecho entender, esto es lo más lógico y es lo más probable que puede haber sucedido o pudo haber sucedido. Muchas gracias por todo amigos, soy tu amigo Eli Jaka Jero, Namaste. Gracias por ver el video.